Tenemos algunas caras que se fueron del Congreso y no van a ser vistas en los próximos años. Y que tengan muchos años. Ahí está Sonia Mateo, Charlie Mariano, Julio César Valentín, José Rafael Valls, Tommy Galán, Wilton Guerrero, Rafael Calderón, Félix Nova, Almirca Romero, Cristina Lizardo y Oclide Sánchez.